La institución educativa Santa Ana contará en breve con la recién refaccionada piscina olímpica que gracias a una partida especial del Ministerio de Educación se podrá levantar las observaciones para ponerla en breve en funcionamiento y que sea utilizada por las estudiantes santaninas en la práctica de la disciplina deportiva como es la natación. Con respecto a esta nueva disposición del Ministerio de Educación dialogamos con el profesor Miguel Yataco, director de la institución educativa Santa Ana. Prácticamente ya se va a hacer realidad en los próximos meses porque ya el litigio, el arbitraje que tenía el Ministerio de Educación con la empresa constructora de la piscina ya han llegado a un mutuo acuerdo y hemos tenido visita de PRONIEC para que en los próximos días pues se empiece el trabajo de reestructuración prácticamente de la piscina. Ha sido una espera bastante larga, una necesidad de toda la comunidad educativa santana, la cual es necesario pues dar a conocer en estos casos porque se va a beneficiar a toda la población de nuestra emblemática santana. Efectivamente, en esta mañana hemos recibido visita del PRONIEC a fin de que ellos puedan conjuntamente con la empresa ya direccionar prácticamente el trabajo que corresponde. Si bien es cierto, así no es una espera bastante larga, pero creemos que en los próximos días, en las próximas semanas pues esto es todo un proceso porque hay que reestructurar, hay que hacer un análisis de estudio de lo que corresponde a la piscina, pero es una grata noticia para toda la población de Santana. La piscina es una digamos oficial, o sea tiene la medida reglamentaria y todas las facilidades, ¿no? Así es, todo ello está en proceso de revisión y aceptación en cuanto a los ingenieros que acaban de llegar y en realidad luego ya van a pasar con lo que corresponde a concretar cada una de las observaciones que se había presentado el año 2012. Y en base a esas observaciones que tiene lógicamente van a proceder a levantar esas observaciones y luego ya va a haber todo un proceso de reestructuración y posteriormente lógicamente la entrega de la piscina. Pero a partir de ahí de la entrega de la piscina recién cuentan los siete años de garantía, o sea en estos momentos no podemos hablar de garantía porque el tema de la piscina no ha sido entregada. Entonces es una situación en realidad una grata noticia para toda la población de nuestra institución educativa porque muchos años, muchos años se ha venido esperando, cursando documentación, cursando informes. En esta situación tanto del anterior del lector con el mío propio, entonces hemos, y a través del Ministerio de Educación pues ya ha dado luz verde prácticamente para que se venga a tratar de reestructurar la piscina y lógicamente de ahí empezar el trabajo que corresponde. Una grata noticia para toda la población y esperemos que en la próxima semana tengamos gratas noticias. ¿Con el punto de resolución de esa piscina se va a poder practicar ahora sí la disciplina de natación? Así es, efectivamente. Nosotros contamos con 1.800 estudiantes y un equipo de profesores que están aptos y ya no como para poder, digamos, desarrollar este tipo de actividades porque no solamente hay gimnasia deportiva, sino a esto se va a sumar el tema de natación en realidad, donde no solamente va a estar, digamos, beneficiando a la población, sino también lo que queremos es tratar de que se involucren en el trabajo que corresponde dentro de la institución educativa. Y para ello hay que venir trabajando, entonces hay que esperar, hay que esperar a una semana, ya luego vamos a informar a la comunidad educativa de Santa Ana, porque lo que queremos es que este ansioso proyecto de muchos años se concrete y de una vez se haga realidad, que es fundamental.